Acusando una incesante persecución por parte de la Policía Nacional para con los integrantes del Sindicato Regional de Construcción Civil, el dirigente Miguel Díaz Navidad confirmó que este fin de semana un grupo de obreros enrumbará a la capital de la República para denunciar ante la Organización Internacional de Trabajo esta situación. En Lima, Díaz Navidad y compañía se reunirá con Carmen Moreno, directora del Organismo Internacional para los Países Andinos. Nos vamos a reunir con la señora Carmen Moreno, que es la comisionada de la OIT para los Países Andinos y con su secretaria la señora Mana Bocanegra, quien es su asistente. Y estaremos dándole toda la información que nosotros hemos podido recopilar aquí y mostrándole cada una de las actas nuestra preocupación de la forma como se nos viene chantajeando políticamente para declinar prácticamente en el Sindicato Regional de Construcción Civil. Díaz Navidad acusó que además de la persecución policial, existe una intención de carácter político que estaría siendo digitada desde Lima por el dirigente Mario Guamán bajo una facción de los partidos de izquierda. Yo creo que es una situación que pasa por la federación que dirige el señor Mario Guamán Rivera. El señor Mario Guamán tiene acercamiento con partidos de izquierda y como quiera que yo he sido dirigente de la institución que él en algún momento ha dirigido, entonces se pretendería desaparecerme políticamente. El dirigente del Sindicato Regional de Construcción Civil precisó que defenderán con uñas y dientes la vigencia de su organización, pese a la contracampaña que asegura orquesta la Policía Nacional. Nos vamos a defender y vamos a defendernos tanto en tribunales nacionales como en tribunales extranjeros y vamos a denunciar no solamente en la Organización Internacional del Trabajo sino también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no vamos a permitir que se vulneren nuestro derecho. CC por Antarctica Films Argentina